Las peladas producciones ¿Por qué estás comiendo una banana hasta ahora en la facultad? Porque me encantan las bananas ¿No sabías que para mí las bananas me encantan de chico? No, es rarísimo Claro, es bastante raro eso ¿Qué? ¿Me vas a decir que no te gustan las bananas? Que nunca se imaginó Te juro, a mi vieja que nunca más en la vida voy a comer una banana ¿Me escuchaste? Escuchame, mirame la cara Te lo juro, te juro que nunca más voy a comer una banana ¿Está? Nunca más Nunca más voy a comer una banana No aguanto, no aguanto No puedo No puedo No puedo No puedo, no puedo Vas a tener que volar La pajarás Las amo No te lo harás, eso es lo único que me queda Por favor No Que el elemento más común Se iba a convertir En su peor pesadilla De los creadores de Lapicera de mierda Lapicera de mierda Y corté con una cartuchera Los comedores de banana De la hort de Uruguay y Cuarein Próximamente, solo en cines No apta a menores de 12 años No No, no, no No, no No, por favor No, por favor Nada, que te hito Uy, te lo gratis Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!